Y mire usted, una noticia lamentable es que con el regreso anual de más de 8 mil migrantes originarios de San Martín, Texmelucan, El Verde, San Matías, San Lancaleca, tianguistas de Texmelucan se enfrentan a una problemática debido a que por lo menos el 70% de estos migrantes, al verse desempleados, optan por ingresar al tianguis como comerciantes invadiendo zonas y giros sin dar oportunidad a regular el mercado. Y bueno, esto es severo debido al desempleo que viven, además de la severa crisis económica también. Aurelia Navarro con los detalles. Con el regreso anual de más de 8 mil migrantes originarios de San Martín, El Verde y San Matías, San Lancaleca, tianguistas de Texmelucan se enfrentan a una problemática debido a que el 70% de estos migrantes, al verse desempleados, optan por ingresar al tianguis como comerciantes invadiendo zonas y giros sin dar oportunidad a regular el mercado. Por lo anterior, agremiados a organizaciones tianguistas se alistan para contrarrestar la invasión de migrantes desempleados que se filtran al interior del tianguis como ambulantes de ropa americana, provocando con ello una caída en el mercado de casi el 60% al obligar a los comerciantes a abaratar la ropa. Por ello, los comerciantes que lograban hace 5 años una venta de casi 10 mil pesos en mercancía, ahora esperan solventar la inversión de 4 mil pesos para adquirir la ropa de temporada y poder obtener una ganancia de por lo menos 7 mil pesos, esto solo en el panorama de la ropa de invierno. En este sentido, algunos agremiados a organizaciones como el Círculo de Organizaciones Populares, la 16 de septiembre, Josefa Ortiz de Domínguez, prevén cambiar de giros, sobre todo por la venta de luces navideñas, imágenes con las que se montan los nacimientos, así como en la elaboración de pavos, piernas y roscas de reyes. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.